¡Adiós! 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 Já me reino de mi vida No ganas con mi heredita No hay nada que sufrir, me asiste para que no Mi boca tiene mis haches, haber nacido en el campo No por palabra tuve yo, haberte querido tanto Y acaba de ir para chiedmachar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.